Hermosa, le digo a mi hija que me gustó mi cabello, no sé, me miro como más despampanante. Hoy no les grabé en viernes, pero miren, les quiero enseñar la comidita que hice. Chuletas de puerco doraditas, pasta italiana, ay qué elegante. Y miren, brócoli con zanahoria y queso. Miren, ay papá. Pues ya vamos a cenar, miren qué rico. Ya serví los platos de mi hijo, mi hija, el mío. Miren qué rico, con una rica salsita. ¿Qué tal se ve el platillo, flaca? Muy elegante. Ay, qué elegante. A la van a la voy a hacer que coma brócoli porque no le gusta. Cállate y cómetelo. Sé que tiene miedo. Hola, hola, qué onda, cómo anda esa gente bonita, hermosa, trabajadora. Pues aquí estamos, hoy es sabadito. Hoy es sabadito y estoy aquí, sabadito a descansar. No es cierto, no vamos a descansar. Bueno, mi esposo iba a descansar, hermosas, pero tienen mucho trabajo ahorita y no pudo descansar. Le digo, mi amor, pues yo sé que el trabajo es primero, pero dijo mi esposo, pues voy a ir un ratito hasta mediodía y pues ahorita son como las 12 del mediodía. Pero, no, bueno, yo me tomé un yogur en la mañana, hermosas, porque no tenía mucha hambre y no hemos almorzado, no hemos almorzado. Le digo a mi hija, vamos a comprar de perdido unos chicken nuggets o algo. Porque al ratito, al ratito, invitamos a mi hermano y a mi cuñada, vamos a ir a los camarones, a los camarones esos que les gustan de bolsa. De bolsa, de bolsa, porque vienen en una bolsa que nos gusta mucho, que trae elotito, papa, uy, riquísimo, se los recomiendo. Entonces, este, quiero comer algo así y más de rato nos vamos a ir a los camarones, va a venir mi hermano, los invitamos. Así que más tarde nos vamos a reunir. Ahorita yo ya salí del baño de burbujas. Oigan, hermosas, ¿qué creen? Dijo mi hija que qué cortito me dejaron el pelo, no me lo había visto bien, lo traía como por hasta acá. Pero le digo a mi hija, me quitaron lo maltratado, ¿para qué lo quiere uno muy largo y está maltratado? Pero miren, hermosas, me encantó este tono, me encantó el color. Muchas gracias para las personas que dijeron que se me veía bonito. Próximamente, bueno, no ahorita, pero lo voy a traer de este color. Es mi sueño traerlo todo de este color. Pero pues, ahorita, como les digo, me lo voy a tratar con tratamientos. Así que hoy es sabadito, sabadito rico, sabadito bello. Hay que descansar, pasarla bien. Espero que estén muy bien, toda mi gente hermosa. Les mando un fuerte abrazo. Y pues ahorita en un ratito, este, voy a ir con mi hija. Vamos a ir a comprar algo rápido, algo así de comer. ¿Por qué? Sábado y domingo se cierra el telón, hermosas, dice mi esposo. Entre semana también se cierra el telón. Siempre me habla y me invita, me dice, vamos a comer. No, yo ya tengo comida. Porque a mí me gusta hacer mi comida entre semana, hermosas. Me gusta tener mi comida, hacerle lonche a mi chaparro, no sé. A veces me dice, mi chaparro, ya no me eches, mi amor, no te levantes temprano. No sé, ya, ya lo traigo de mi mamá, aunque esté acá en Estados Unidos. Ah, es que mi mamá me crió muy bien, ¿verdad? Yo sé que nos gusta comer, ir a los restaurantes y todo. Pero entre semana, no sé, me gusta tener mi comida aquí en la casa. Y pues, sí, hermosas, así que vamos a ir a comprar algo ahorita, no sabemos todavía. Y pues, aquí hay más o menos, me sequé mi pelorita, me ando alistando para el ratito que venga mi hermano. Pues, nos vamos a comer unos ricos camarones. ¡Qué rico! ¿A quién le gustan los camarones? Oigan, dicen que los camarones también hacen mucho daño, que mucho colesterol. Pero, bueno, de vez en cuando no hace daño. Así que, bonito sabadito, pásensela muy bien. Bien, sigan luchando, sigan echándole muchas ganas, sonríale a la vida. Ustedes saben que la vida es muy bonita y hay que disfrutarla al máximo. Y pues, echarle muchas ganas, seguir, seguir. Si ustedes se caen, levántense. No miren hacia atrás, siempre se los he dicho. Y pues, hay que pasarla bien, hay que pasarla súper bien. Si no, no podemos salir, no hay ningún problema. Siéntense en la sala, háganse unas palomitas y pónganse a ver una película. No hay problema, no hay necesidad de salir, no hay necesidad de ir al mall, de gastar. Aunque sí nos gusta ir al mall de vez en cuando, ¿verdad? Ok, está bien, pero si no podemos, con el simple hecho de tener esa unión familiar, es lo que importa. Así que, bonito sabadito, échale muchas ganas. Miren mis rosas, ya se están. No, todavía están ahí más o menos. Bueno, pues, ¿qué quieres? Yo por eso le digo a mi esposo, miren hermosas, mi esposo cada viernes me traía flores. Y yo le digo, mi amor, no me traigas ya muy seguido, porque no es por nada, hermosas. Yo al tirarlas sufro más, sufro, porque se mueren. Yo no quiero las flores que se mueran, pero pues, es como todo, ¿verdad? Quiero que me duren un año. Y pues, sí, hermosas, así que aquí andamos. Adiós, bonito sabadito, pásensela bien, pásensela bien. Ey, pórtense mal para que no se aburran. Bye. Hermosa, le digo a mi hija que me gustó mi cabello, no sé, me miró como más despampanante. Ay, sí, Nancy. No se crean, bueno. Y la mamá se está comiendo la comida. Es que me da una risa porque nomás nos vamos y viene la docena de gatos a comerse la comida de Luis. Y lo decía, Vane, ay, ese perro mío, ¿cómo come? ¿Cuál? Eran los gatos, hermosas. Así que ya están comiendo comida. Pero dice, Vane, ay, pobrecillos que coman. Pues sí, pero son bastantes. Va a estar comprando el costalón, se va de volada. Ay, no, qué chau. ¿Para qué dicen comida rápida? Sí, se tardan un chingo. Ah, bueno, ya le avanzó, yo creo me vieron. Y aquí está el iHab. El iHab, aquí está, miren, está lleno. Tengo mucho que no vengo al iHab. Ay, sí, ya ni te gusta. No, era mi lugar favorito, pero yo lo cambié por Crater Barrel. Ay, vende muy mal, se tardan mucho. Bueno, pero sí me gusta como quiera el iHab, porque voy a decir que no. Pero tengo mucho. Cada domingo a veces veníamos a desayunar. Aquí todo este shopping center, hermosa, está cerquita de mi casa. Son como cinco minutos. Está Walmart, está el iHab, el Dollar Tree. Pues ya vamos a comer, hermosas. Ay, bien tarde. ¿Qué horas son, flaco? Hoy ya empezó a joder el violín. Miren, compramos unos chicken nuggets. Y este, y unas papitas. Vamos a comer apenas, ya es bien tarde, sola. Qué rico. Qué cosa, vea, que cuando uno no has comido y luego todo te sabe a gloria, aunque no sepa bien, me da, pero... Mira la ranch que queda bien chiquitita. Mira. ¿Te gusta la Honey Monster o ranch? Ranch. A Vani le gusta mucho la ranch. Esa también la Honey Monster está rica, pero está muy rica las dos. Pues está bien. Así que vamos a comer ahorita, porque en la tarde vamos por unos ricos camarones. ¿A quién le gustan los camarones? Sí me han preguntado mucho de ahí y les voy a enseñar el lugar por si un día quieren ir. Vayan, está bien rico. Hoy el violín de La Habana ya está jodiendo, no la va a dejar comer. Así que vamos a comer. Provecho para todos los que van a comer sus sagrados alimentos en este lindo sábado. El barro va llegando del trabajo y mira, nos trajo del 7-Eleven chocolates, unos chicles que me encantaron de canela. ¡Qué rico! Y un jugo para la Habana, ese de jugo le gusta mucho. ¿Te trajo gusto un jugo, Vani? No, thank you. Dile, no, son 10 dólares, dile. Hermosas, aquí anda mi vago y ¿qué creen? Vamos a cortar la yarda, bueno, mi chaparro y le vamos a ayudar. Pero ¿qué creen que iba a morder a Luis? ¿Sí lo iba a morder, Vani? Sí. ¿Miren? Sí, va a desfigurar su cara hermosa. Ay, sí, su cara hermosa. Está bien larga la yarda y la va a hacer ahorita mi esposa. Y nosotros vamos a recoger los tronquitos que se caen del árbol. Miren ya el árbol pelón. Así que vamos a ayudarle a mi esposa. Hermosas, hoy limpieza aquí de casa. Miren, toda la tierra, como llovió mucho. Mi hija me anda ayudando a barrer todos. Miren, ya barrió todos los escalones. Mi chaparro anda cortando la yarda. Y yo voy a recoger una basurilla de acá de este lado. ¡Bagüí! Pero ando cuidando a estos perros hermosos que el Bagüí ya mero mordía a Luis. Miren, aquí anda Bagüí. Dice mi esposo que los dejemos, pero ya los hemos dejado, pero Bagüí no lo acepta. Y este chiquitín es muy cariñoso. Él es muy besucón. Y no lo quiero dejar suelto. Pero miren toda la basura que se acumula. Así que vamos a barrer todas las banquetas. Ahorita yo me voy a traer otra escoba. Nos gusta tener así bien barridas las banquetas. Pero no habíamos limpiado, hermosas, porque había llovido. Y cuando está la lluvia, por más que uno quiera tener limpio, no se puede. Así que mi flaca ahí me anda ayudando. Me barre cada ladrillo. Miren, me los deja bien limpios. Mira, Vanette, busca a Luis. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Mira, mira. ¡Bruf, brf! ¡Bruf! 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 Ya se nos anocheció. Miren, ya está oscureciendo. Y miren qué bonita dejó la yarda a mi esposo. Ahorita va con la sopladora, va a limpiar aquí porque ya habíamos barrido. Y cuando cortó la yarda, se volvió a hacer polvo. Pero miren, hermosas. El cojín de aquella sillita me la rompió Luis. Así que, y se ríe, Vanette. Es un trofeo. All right, thank you. Dice que me va a comprar uno nuevo. Y pues miren, quedó bien padre ahorita. Mi esposo guirió todo lo que es en la orilla del barandal. Había bastante. Ya sacamos unas tablas que no ocupaba mi esposo basura. Pero miren, guirió toda la orilla. La cámara veía, está más oscuro. Sí. Wow. Y se mira bien bonito. Así que ahorita... Hola, buenas noches. Qué onda, hermosas. Oigan, hermosas, acabamos de limpiar todo. Y ahorita vamos a un rosario que van a levantar el niño Dios en la casa de la mamá de mi amiga Betty. Y pues vamos para allá. Me voy a llevar la cámara. No sé si vaya a grabarles porque pues a mucha gente no les gusta salir. Y pues eso se respeta. Así que como quiera me la voy a llevar aquí. Pero aquí andamos. ¿Qué onda, amor? ¿Cómo andas? Bien, amiguito. Bien. Vamos a rezar, ¿verdad? No va a cerrar el porto. Oye, ¿y no acabamos, verdad, amor? No, no. Bueno, enfrente sí, vea. ¿Qué nos falta? La parte de atrás, mi hijo, fue a organizar el story. Y me vas a hacer mi lavandería nueva. Me la va a remodelar. Así que hay mucho trabajo. Bastante. Y sí. Así que hay mucho trabajo, hermosas. Pero bueno, poco a poco se puede. Siempre mi esposo tiene demasiado trabajo. Pero pues en ratitos hay que echarle ganas. Y pues, ay, ya mero se acaba el sabadito. Pero hay que seguirlo disfrutando. Así que aquí andamos, mi gente hermosa. Gracias por seguir aquí. Para ser madre de Dios, para ser madre de Dios. Y claro, se está en ratito. Quien se va a regalar. Quien se va a regalar. Quien se va a regalar. sin miedo y gritando de mi amor y llorando de dolor de las razas de María que nos dejara el Redentor. Vájate vos, lo hermoso, abandó tu bendición, llega, llega, pecador, llega, llega, con contento, y verás al Redentor, ya es su nacimiento. Ay, perdón. Ay, desculpe. Ana. El abrazo de María que nos dejara el amor. Ay, qué hermoso, ¿eh? Salud en Andrés. De cámara no sé. Ay, ellos quieren salir. ¿A que sí quieren salir? Sí. ¿Dónde es tu hermanita? No sé. ¿No sabes? Van a salir el mío con él. ¡Nancy! ¡Nancy! Cuesta mucho dinero eso. ¡No de él! ¡No de él! ¿No es de él? No, que era tuya. Hola, chicas. Hola, chicas. Digan, bye. Hermosas, miren, les muestro todas las bolsitas que nos dieron ahí en el rosario del niño Dios. Fueron nueve niños dioses, Dios, y miren, ay, qué de dulces, no, hombre, hermosas. Toda la gente con las bolsas llenas, hasta nos daban bolsas esas de como de mandado para llenar, miren, no, hombre, nueve niños. Nunca había ido así a una, a una levantada de un niño Dios y dieran tantos dulces, miren. Ya tenemos pa' todo el año. Buenos días, hermosas, miren, feliz dominguito, qué limpio quedó todo. Ahorita ya nos vamos, vamos a Home Depot. Hola, buenos días, hoy es dominguito, feliz dominguito, cómo andan por ahí. Oigan, pues nosotros nos la pasamos bien padre, ahí les grabé un pedacito, saben que me quedé, ah, cómo les diré, cómo se dice cuando te quedas así como no asustada, sorprendida, porque nunca había ido a un rosario donde fuera, ay, perdón, ya ven que las calles, donde fueran nueve niños Dios, ay, qué bonito, la verdad, qué bonito estuvo cuando los empezaron a cambiar y algo muy bonito y luego los sentaron en sus sillitas, no, hombre, nos la pasamos bien padre, este, comimos pozole, ya ni les grabé el pozole porque estaba tan frío, hermosas, comimos pozole y me dieron nueve bolsitas de dulces. Traí una bolsa llena, al rato se las voy a enseñar, bien bonito, no, hombre, bastantes dulces y bien bonito, nunca había, nunca había ido a algo así. Y pues espero que se la pasen muy bien en este dominguito, les cuento qué vamos a hacer nosotros, nosotros hoy no vamos a salir, ayer, ahí les grabé también en el video, anduvo mi esposo cortando la yarda, guiriando, nosotros anduvimos recogiendo basuritas y cosas que, porque llueve y ustedes saben el despapalle que se hacen las banquetas y todo, entonces mi esposo me va a remodelar la lavandería porque, no sé si se acuerdan, hace tiempo les enseñé que mi esposo me regaló mi lavador y mi secadora nuevas y pues están allá en el storage y no las hemos puesto, están todavía empaquetadas. Mil disculpas, hermosas, que íbamos pasando aquí por donde es la iglesia, hay una iglesia y hay, este, a policías. Entonces, este, ahí están empaquetadas, hermosas, ya tienen, ya tienen tiempo y dijo mi esposo, sabes que ya es hora de que empiece con la, con la lavandería, así que ahorita vamos a comprar unas cosas que ocupa para empezar y pues sí, así que aquí andamos en este dominguito, hoy no tenemos planes de salir, quién sabe más tarde, pero no, no creo porque ustedes saben que se pone uno en lo de la casa y realmente pues no acabas, pica, pícale aquí, sácale acá y ráscale allá y salen más cosas, así que muchas gracias por seguir aquí, saluditos a todos, aquí anda mi esposo, ¿cómo andas mi amor? Bien, ya vas a empezar, de la lavandería. Ya, vamos a empezar. Vea que ya desde hace mucho tiempo, amor. Ya, ya hace mucho tiempo, ya hace falta. Ya hace falta, andas crudo, amor. ¿Cuántas te tomaste? Ya no tomas, es que ni moster ni nada, ¿verdad amor? Ya nada, pero ¿y cómo te sientes sin el moster? Bien, bien a gusto. Bien a gusto, así que feliz dominguito, a trabajar, ¿verdad? A trabajar, a echarle ganas. A echarle ganas, así es, hermosa, feliz dominguito, pásensela muy bien. Pues ustedes saben, es hoy domingo a mi esposo no le gusta estar en casa, a él le gusta que nosotros salgamos, pero si nos salimos hermosas, les soy sincera, nunca vamos a acabar y si uno no se propone, nunca vas a acabar, así que hay que echarle ganas y pues a lo que sigue, a lo que sigue. Ahorita que está muy bonito el tiempo, ¿saben qué? Ayer frío y ahora está el solecito, pues yo siempre tengo frío, soy bien friolenta siempre y luego a veces en las tiendas está bien frío, pero miren ayer bastante frío y miren ahorita el sol. Es que estos tiempos se descomponen a cada rato y no hombre, por eso se enferma uno. Pero bendito Dios, pues ya no me he enfermado, así que bonito dominguito, pásensela muy bien, échenle muchas ganas y pues aquí andamos y ya está sonando el celular. Así que pásensela bien, Dios me los bendiga y vámonos a donde apunte la chancla. Aquí vamos entrando, hermosas, vamos a comprar lo que se necesita para empezar. ¿Ese carro baila mucho o no? Sí. Vamos a hacer, esta es la puerta que tengo en la lavandería ahorita, pero ya no quiero todo así de vidrio, solo quiero nada más una y una ventana. Así es como la tengo en la casa. Vamos a ver, venimos aquí a Lowe's a checar otras ventanas, a ver si hay ventanas diferentes. Así que vamos a checar aquí y si no hay, pues nos vamos a, vamos a comprar la que está en Condipo. Vamos en busca de las ventanas. Aquí están, ¿no? Son igual. Hermosas, cociné el domingo como ya me fastidió el menudo, los tacos y la garnacha. Les hice a mis amores un quesito, unos huevos rancheros en salsa de queso, miren nomás, y unos frijolitos refritos, así que vamos a comer. Pero miren esta salsa de queso, miren, ay papá. Ahorita van a ver cómo le sirvo el plato a mis amores, miren. ¿Qué tal, hermosas? Miren, ay papá. Miren nomás, así que lo que se va a almorzar mi chaparro. Así se nos antojaron unos huevitos rancheros. Como mi esposo, casi entre semana no come huevo. Le he hecho que gorditas, que tacos y todo. Así que miren, se nos antojaron unos ricos huevos. Mi vida, te tengo bien consentido. Frijolitos bien ricos. Casi no. Casi no. Casino. Casi no. Con quesito, mi vida. Vamos a los casinos, ¿no? No. Qué rico, amor. Así que provecho, amor. Provecho, mi vida. Muchas gracias. No tenías que cocinar, ya sabes. Ay. Terca. Terca. Pero, ay, ¿a poco no se nos antojaban? Ya a menudo tacos. Ay, no. Dice, ¿para qué cocinas? Él no quiere que cocine, pero dice que al rato me va a llevar a cena. Yo sé que a cada rato me lleva y hasta entre semana, pero yo tenía ganas de unos huevos rancheros. Provecho, mi vida. Provecho, mi vida. El mon... A ver, vente, Louis. Looi. Gíralo. Ya va pa'adentro. Hermosas, vamos llegando aquí a cenar a Buffalo Wild Wings. Unas ricas alitas. Ya ni les había grabado, pero aquí andamos. Se ve mucha gente. Ya vamos a cenar hermosas, miren que rico Ahora nos trajeron las alitas Bien placa, miren que rico Hay mucho ruido hermosas Así que provecho para todas las personas que van a cenar Sus sagrados alimentos Gracias